Con esta iniciativa se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, lo que además dio la partida a una serie de actividades relacionadas con este tema en particular. También busca dar un espacio de esparcimiento y recreación a las mujeres de la comuna con gimnasia y baile entretenido al aire libre. Los participantes del taller se mostraron muy complacidos con la iniciativa, según contaron acá de Noticias. Es fantástica porque acá en Santo Domingo hace mucha falta de hacer deporte, es bueno para la salud, mental, para todo. Ojalá que todas las mamitas de acá se integren porque esto es una cosa tan sana, que lo ayuda mental, físico, para todo. Es súper buena porque esto hace bien para todo, para físicamente, mentalmente, y hace que las señoras de la casa, las dueñas de casa puedan tener un espacio para ellas mismas. Si la gimnasia es para uno, se beneficia a uno como persona. Así que lo encuentro súper entretenido. Ojalá que todas se unan. Y todas participan en estos talleres que, aparte que son gratis, sin gasto de ningún tipo, solamente las ganan. La Municipalidad de Santo Domingo se encuentra tras estas iniciativas y su administrador Francisco Deiva se refiere a los objetivos que se persiguen. Hacer una actividad al aire libre, compartir con las mujeres de Santo Domingo y desarrollar una muy bonita actividad en la cancha de Maitenes 2, con aeróbica masiva para mujeres. Estamos súper contentos por la asistencia. Creemos que fue una actividad que tuvo una buena convocatoria. Este tipo de actividades, con la asistencia de las mujeres hoy, nos indica que la programación que tiene la Municipalidad de Santo Domingo en este mes y en estas actividades van por el camino correcto. El taller de gimnasia aeróbica es dirigido por la profesora Magdalena Bravo, quien resumió así la primera actividad efectuada al aire libre. En el fondo, digamos, es para preparar el cuerpo para un trabajo de mayor exigencia. Luego pasamos a ese trabajo de mayor exigencia, pero hicimos una fase de bailo entretenido y luego de aerobox. Que el aerobox igual, digamos, es una actividad un poco más fuerte, de mayor exigencia. Y después terminamos, digamos, con un poco de trabajo localizado para complementar más la elongación y relajación final. A este evento llegaron mujeres.